Es la tierra donde llega el sol Grandes bosques llenos de historias Donde el café sabe al corazón De miles de familias llenas de tesón Cada grano de café con notas a frambuesa Bebida suave, llena de cultura y tradición Café de origen, único de Tolima Tradición cafetera de miles de familias Café de origen, único de Tolima Granos de café, alegres y dulces Como nuestra música Café de origen, único de Tolima Tradición cafetera de miles de familias Café de origen, único de Tolima Granos de café, alegres y dulces Como nuestra música Tolima Uno de los orígenes colombianos de Juan Valdés